Hola, buenas tardes, volvemos con otro capítulo de Alan Wake Muy bien Hala, tomar por culo una bala, joder, que bien Muy bien Pues, como tiene toda la pinta de ser pa' abajo, voy pa' arriba Porque soy así, porque yo lo valgo Vamos a quitar esto, vamos a pillarnos aquí las bengalitas Nunca están de más Que hay ahí arriba Que hay ahí arriba, que yo lo vea Una nota What? Ah, pues sí, hay buenas vistas Vamos a ver Los relámpagos resplandecían del otro lado de las ventanas de la clínica, Coldroom Lake Thor Anderson se reía blandiendo el martillo de acero La enfermera Sinclair trataba sin éxito de calmarlo Thor sonreía con locura y gritaba Thor Este es mi martillo Tome un regalito de Mjolnir, joven Descargó el martillo con todas sus fuerzas sobre la cabeza de Sinclair Volvemos a estar de gira, nena What the fuck? Mjolnir es el martillo de Thor, el dios nórdico de... De los rayos Pero, what the fuck? Y esa mierda de... ¿Y eso? Volvemos a estar de gira Deben de ser los viejos rockeros que me encontré en la cafetería Que dijo que estaban poseídos En contra de las chivas que encontré Dijeron que estaban poseídos Así que deben de ser algún boss Muy bien Bajemos Muy bien Aquí no hay nada, ¿verdad? No Pues sigamos Pero sigamos Pajaritos Que pase Hijos de puta Hijos de puta Hijos de puta ¡Uf! ¡Ayer! ¿Cómo he podido fallar si estaban a un metro de mí? Hijos de puta Hijos de puta Venga, unos menos Venga, es imposible que no te encuentres el FBI Estás lanzando bengalas al cielo como si no hubiera un puto mañana Parece que la primera no la fallé porque reventé a... Al grupo ¿En serio? Vale, está visto que hoy no es mi día Ni hoy ni ayer ¿Está hablando el hambo? Vamos a mirar por el frente Por los lados mejor Va a venir algo de algún lado Pájaros probablemente No Va a ser un viaje tranquilo No, va demasiado lento como para que sea tranquilo Hombre, no ¡Por qué puta! ¿Dónde estáis? Un grupo a tomar por culo ¡Cabrones! ¡Venid hijos de puta! ¡Venid hijos de puta! ¡Venid hijos de puta! A ver, ¿qué pasa ahora? No, no No me la lían, no Dios es libre Venga Venga tío ¡Venid hijos de puta! ¡Venid hijos de puta! Déjame vivir Déjame llegar Va Llegué, que es lo importante Bueno, pues nada Ah, boh, son de los débiles ¿A dónde vas? Me da pa' ayer Está aquí al lado, chaval Está aquí al lado Eh... ¿What? ¿What? Pero si llego igual ¿Se le queda un ligero rodeo? No me dejo nada, ¿no? No Vamos a ver Munición, no puedo Coger más munición de revólver Y pilas tampoco, ¿vale? ¿Qué es lo que pasa si...? Esta es la mítica He encontrado Chismas de esas Fijo que hay un logro De tirar las chismas de esas Ala Y la pipa que me falta La bola que me faltaba Pues avancemos Ya empezamos con la locura De la oscuridad ¿A dónde vais vosotros? ¡Au! 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 ¡A ver! Y ready Muy bien Muy bien Al prota le entra la paranoia Punto de control Cauldron Lake Vamos a ver Cauldron Lake El octavo lago más profundo del mundo Es un lago de caldera Formado por un cráter volcánico Podría decirse que el volcán sigue activo Pero no ha registrado actividad Desde el seísmo de 1970 Y aún entonces Su actividad era relativamente débil A pesar de los daños materiales No hubo que lamentar víctimas Cauldron Lake Es uno de los parajes más hermosos De la zona de Brick Falls Y es un elemento clave En muchas leyendas populares Es un clásico lugar De esparcimiento Para los habitantes de la zona Vale Pues que bien Que bien todo Se va a romper Antes de llegar al otro lado Me pasa siempre Ni que no lo supieras Que lo has escrito tú Joder Y sé yo lo que va a pasar Mejor que tú Aparece un bicho Cuando estoy a la mitad También es bastante típico What? What? Y corremos Como hagamos Porque vienen del otro lado Uff Ouch Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa compañero? No No Pero tú ¿Dónde vas? No No Ahí, ahí Todo perfecto Hacia allá Hacia allá Hacia allá Pues vamos hacia allá Hacia allá Para adentro Mira Aquí está La munición Lanzabengalas Esos que van a venir Pajarico Muy bien Muy bien Por abajo Vamos a ver Que pone Moth había inspeccionado Todas las cabañas de alquiler Desde aquí No había rastro de los Wake Ya había oscurecido Cuando encontró su coche Al final de la carretera De Coldron Lake No tenía sentido Tenían que haberse equivocado De camino Pero tampoco había señales De ellos Y el coche ya llevaba horas allí Frustrado Moth se quedó al pie De los restos podridos De la pasarela Que antaño llevaba A Diversile Antes de que desapareciera Bajo las olas Su jefe no se iba a alegrar Ah Cada vez entiendo menos Página perdida Me dejó una página ahí atrás Oh O igual no Igual es que estoy a punto De acabarme el episodio 3 Y me queda esta Y esta es de las de Páginas extra Es posible No lo sé Ya lo veremos Ya lo veremos Por ahí se puede subir Si se puede subir Pero ahora la pregunta Es por ahí O es por aquí Ah ah Error Por acá Es por acá todo tieso Venga Para abajo Niquelado De máster aquí El compañero ¿Para qué saltar? Cuando puedes reventar La plataforma Mucho más estable Sí señor Claro que sí ¿Se está volviendo Un destructivo? Señor escritor No tiras a meter ahí No estarás tan loco Oh mi café Está cerrada la puerta Quiero mi café Quiero mi puto café No hay ninguna puta manera Ni nada Para conseguirme Pues no Vale Pues Hay que entrar ahí Mira Si fuera sin motivo No lo haría Pero tienen un café Así que Por el puto sótano Además tío Es que ¿Por qué eres tan suicida? Es obvio que esto ¿Qué? What? Tom 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 I miss you Tom 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 Talk to me TV Vale La televisión esa se va a prender En cuanto entre I miss you Tom I miss you Tom Did you Would I die this? Tom 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 What Están dando mucha munición Para el fusil de caza Y eso me da mal rollo Me da que me van a venir enemigos Munición de escopeta Bien Bengalas Que mal rollo Aquí va a haber boss Aquí va a haber boss Venga, acabo de venir de aquí Y no había ni Dios, eh A mí no me jodáis Sudo de vuestra cara Muchísimo, hostia Cabrón No, 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 no Abajo no Arriba, coño ¿Por dónde ves? Por aquí Por aquí Jeje ¿Y ahora qué hacéis? Pringaos Ahí os queda ahí Yo pa' abajo Me voy a por mi termo de café Todo esto ha sido por ti, compañero La puta adicción a la cafeína es muy mala Subs, por favor No bebáis café Es veneno No sé quién me persigue Pero pone música de mal rollo Paso Podía ver Coldron Lake Me pareció distinguir dónde habían estado la isla y la cabaña Podía ver una luz cerca Debía de ser un barco Pues vamos Pues vamos Estaba cerca Tenía que llegar cuanto antes Temía lo que me encontraría Guay ¿Es usted? Guay ¡Eh! ¡Estoy aquí! ¡Ya voy! ¡No! ¡Aparte! Lo siento No, por favor, señora El jefe no sabía con quién se las veía Yo tampoco Lo juro No lo sabía No tenemos a su mujer No sabemos dónde está Probablemente se ahogara Le dijimos que la teníamos para que colaborase Para que escribiera para nosotros Por favor ¡No! Me da que la vieja del visillo se ha cargado al secuestrador A tomar por culo La vieja está rota No sueltes la puta bengala Las bengalas no se apagan bajo el agua Se la llevó la vieja ¿Por qué se apagó la bengala? ¡Pum! Fin del capítulo 3 Anteriormente en Alan West Bueno Vamos a dejarlo por aquí Aunque sea más corto de lo habitual Porque nos hemos acabado el capítulo Así que Vamos A irlo dejando por aquí Bueno Pues continuaremos más Con el capítulo 4 De Alan Wake Por lo que Tengo entendido No sé si son 5 o 6 Pero aproximadamente Voy por la mitad O bueno Ya casi En Dos tercios más bien Así que Tampoco quedará demasiado la serie Y por lo menos Espero que os esté gustando Muy bien Continuaremos más Como siempre En el siguiente capítulo Así que Mientras tanto Cuidaos mucho Y sobre todo Sed buenos Tampoco quedará más